Si wey Got it Con runes de tanque ¿Estas viendo el stream en tu telefono o que wey? O como lo estas viendo Lo puse En la computadora wey pero pues ya lo puse Ah ok No pues lo quiero checar otra vez wey A ver si Pues checalo wey Si wey ya tenia rato de no jugar wey Y deja tu wey pues estaba calando a otros monos Y a diana wey Le cambiaron su Como dices? Si wey Si wey ya se wey Este ya la Yo tambien tenia bastante tiempo wey Si notara a diana wey Y me salio En aram Y la use wey Y pues que me doy cuenta que la cambiaron wey Pero pues a la vez estaba chido wey Porque ya ves que con diana Si wey porque ya ves que con diana Te tenia que esperar hasta el nivel T wey Para poder atacar Ay ala 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 Ya te van a matar wey Si ya se wey Pero sos sos pinche ignite así que ya la cago esta vieja wey Por eso le pusiste al titulo noob edition Jejeje Ah que peligro Pinche minuto 2 wey con que ya te van a matar wey Esta vieja no mas me esta pegando wey Atacala wey Atacala 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 Vale 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 Ta bien wey no hay pedo Si chiqui si chiqui Nah ta bien wey no hay pedo Como quiere agarre 150 No hay pedo 150 No hay pedo 150 Y ya ve este patrón wey La ulti la ulti la ulti Es todo ya ves si va No si no lo puedo chingar wey Ah no si wey Porque el vato de mi del plastra wey Va bien bajo Ya no ya no ya no Voy a ir a matar al dragón wey Bueno de hecho a ver si lo puedo robar wey Porque los vatos estan haciendo el dragón wey Uhhh bye taca Uhhh no me hagas Uhhh no me hagas Y ya no me hagas Ohhh no me hagas Y la ultima Y la ultima Me hagas ¡Ve, wey! ¡Hola, donkeys! ¡Vámonos! ¡Ya, wey! ¡Andamos viendo! ¡Se fue! ¡Suscríbete! ¡No, pues! ¡Guau, wey! ¡Respérame esto! ¡Me hinchar! ¡Vete por tu torre, wey! ¡A defender! ¡Ya hace una buena tumbada! ¡Oh, no manches, wey! ¡Yo no sabía que podían hacer eso, wey! ¡Es el mono que acaban de matar, wey! ¡Ahí viene el vato! ¡Ahí viene el vato, wey! ¡Y ya me muevo, wey! ¡Buena! ¡Eh! ¡Jijiji! ¡Buena! ¡Ya puedo ir a hacer el dragón, wey! ¡Como quieran! ¡Aquí voy a poner una ward! ¡Se me acaban la ward, wey! ¡Madre, wey! ¡Éntrale! ¡Éntrale con todo, wey! ¡Yo me voy a ir por acá, por si se quieren pelar! ¡Joder, perro! ¡Buena! ¡Me quede a ti el dragón! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ven! ¡Chale! ¡Voy a ir a matar a este vato, wey! ¡Cuando salgas me ayudas! ¡Oh, no sé dónde estés! ¡Ah, ya estoy bien! ¡Ah, mira! ¡A ese vato lo pueden matar, wey! ¡Pincha que pendeja la mierda! ¡Pincha que pendeja la mierda! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Me chinga ahí, wey! ¡Ya maté al heraldo, wey! ¡Pincha hi, pendejo! ¡Pasça! 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 ¡Se me salió el pinche colazón, wey! ¡Chin! ¡Esta madre! ¡Se rendieron! Ah, sí, cierto, güey. GG. Es que vamos a pegar el madre, güey, tú y yo. Sí, güey.